¿Qué es la ley naranja? ¿Qué es la ley naranja? Con la ley de economía naranja se dice, no, si usted es un artista, usted es un empresario y tiene que funcionar como una empresa y tiene que generar ganancias inmediatas. Lo que no produzca ganancias inmediatas desaparecerá y eso es un problema pues obviamente que nos pone al 99% de los artistas al borde de la muerte. Entonces a lo que va la ley de economía naranja es a concentrar en unas grandes empresas productoras del entretenimiento. Yo no la llamaría ni de la cultura ni del arte porque lo que se trata es de que esto sea un negocio. Lo que no produzca dineros, lo que no produzca ganancia inmediata no tiene por qué existir. Es básicamente el planteamiento general de la economía naranja. Y eso conlleva a que todos los pequeños teatros, a que todo el proceso, incluso de los artistas que tienen un proceso productivo muy diferente al de un zapato, un chicle, un lápiz, que se produce, se vende y produce o no produce ganancia o cualquier otra empresa de este tipo comercial. El artista tiene otro tipo de funcionamiento y otro tipo de mecánicas para tanto su creación como para su comercialización, llamémoslo así o para hacer partícipe la sociedad de su creación. En eso hay problemas, pues el 50% de la economía naranja se desarrolla en Estados Unidos y el otro 50% se reparte principalmente entre Europa y Asia y a América Latina le toca solo el 5% de esa llamada economía naranja. Ahora, hay que entender que la economía naranja es una propuesta y un análisis que hace el Banco Interamericano de Desarrollo y en concreto Iván Duque, cuando era senador, es el que presenta en Colombia, después del análisis que hace en el Banco Mundial de la Economía Naranja, presenta su propuesta de ley de la economía naranja, la cual pasó, como se dice popularmente, a pupitrazos en Colombia sin discusión y sin que de participación real democrática de los sectores y aún menos de los sectores culturales. Y es que con la ley de economía naranja el Estado la avaló y el Ministerio de Cultura directamente la avaló y dijo esto es como se debe manejar la cultura en Colombia. Entonces quiere decir que el Estado se lavó las manos. Ya no se va a tratar la cultura como un derecho del pueblo colombiano, un derecho de la sociedad a tener, a producir, a crear y a recibir para enriquecer la misma sociedad la cultura, sino se va a tratar exclusivamente como un negocio. Entonces el Estado ya no tiene obligaciones, yo siempre he insistido, la cultura y el arte son un derecho de los pueblos, y los derechos de los pueblos generan también obligaciones del Estado. Y en ese sentido, la UNA, ¿qué propuestas tiene de resistencia? Nosotros hemos tratado de organizar conferencias a nivel nacional, las hemos hecho, hemos hecho dos audiencias en el Congreso de la República alrededor del problema cultural en general, pero hablando específicamente también de la economía naranja y tratando de crear una conciencia dentro de la sociedad colombiana de que esto es una manera maligna de manejar la cultura y que la cultura tiene otros aspectos de enriquecimiento para la sociedad y otros procesos. Y además comercialmente produce de otra manera. ¿Cuántos años ha producido, no sé, Romeo y Julieta de William Shakespeare? 500 años. Eso no es un zapato, eso es otra cosa, fuera del enriquecimiento intelectual. Sí, paralelo está también la otra ley que se quiere aprobar en el Congreso, que es la Ley Lleras, que es sobre el derecho de autor en Internet. La Ley Lleras surge como una exigencia del TLC con Estados Unidos, del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, en que plantea la obligación prácticamente para el Estado colombiano de abrir las redes o de entregar el manejo de las redes y los derechos de propiedad de autor a las grandes comercializadoras que compran esos derechos. La están presentando y la están presentando de manera acelerada para la próxima semana, casi seguro la van a presentar en una plenaria simultánea entre Cámara y Senado para que eso pase lo más rápido posible. Y que yo resumiría simplemente en que es entregarle el conocimiento de la sociedad y el conocimiento de la humanidad a unas empresas que son las propietarias de ese conocimiento. Porque aquí lo que ya se maneja no es el concepto francés, en el derecho francés del derecho de autor en que el creador es el propietario de sus derechos, sino es el concepto que nos imponen en el TLC del copyright, del derecho anglosajón. Entonces, en el copyright el que es propietario de esos derechos es el comercializador, no el autor, el creador. O sea, las universidades no podrán compartir libremente sin que tengan el permiso y sin que paguen una serie de derechos. Los investigadores no podrán utilizar las redes de una manera libre. Mire, los artistas en sus procesos investigativos y creativos también estarán limitados, porque si no, inclusive llega esta ley a amenazar. No amenazar, sino que dice, nosotros creemos que se volvió una ley estatutaria porque la web entra a tratar temas penales. Entonces, dice que tendrán y pasarán de cuatro a ocho años en la cárcel los que no, o los que violen estos derechos de autor de los copyrights de las empresas. Entonces, esto nos pone en que es el monopolio del conocimiento y el patrimonio que produzca también de conocimiento Colombia se le va a entregar a esta gente. La UNA sacó un comunicado al respecto. Sí, nosotros sacamos un comunicado la semana pasada sobre la ley 6.0, así la llaman ahora, pues planteando nuestra posición. Desgraciadamente, el gobierno ha hecho un lobby monstruoso y está en el proceso, inclusive tiene confundidos a una cantidad de sectores académicos y sectores artísticos en que no entienden el problema. Ah, pues se me olvida dentro de esta ley, Lleras, por ejemplo, y además amplían los derechos de autor, de autor, entre comillas, de estas compañías de 50 a 70 años. Eso es como la feria de los milagros acá, pero en esas estamos. Bueno, muchas gracias, Felipe. No sé si quedó claro. Te agradecemos tu aclaración sobre estos procesos que tanto nos impactan a nosotros. Y esperamos que en otra oportunidad estemos conversando sobre lo mismo y sobre otros temas. Muchas gracias. Les agradezco mucho a ustedes y siempre estamos listos acá para discutir sobre la problemática del arte y de la cultura nacional. Claro. Gracias. Gracias.